¿Qué es el tiempo ordinario en la liturgia? Es bonito porque en él vamos a poder profundizar cada vez más en el sentido de nuestra fe. Escuchemos con atención la palabra de Dios. ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Él les dijo, vengan y vean. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefaz, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. En este domingo, la Iglesia quiere que nosotros tomemos conciencia de que hay tres realidades fundamentales en nuestra vida que tienen que ver con nuestro seguimiento del Señor Jesús. En primer lugar, los discípulos escuchan a Juan el Bautista que señala a Cristo presente. Nosotros hemos recibido nuestra fe de la Iglesia. La Iglesia es la que nos ha anunciado a Jesucristo. Y por lo tanto, si nosotros conocemos a Cristo y si nosotros somos discípulos de Cristo, es porque somos hijos de la Iglesia. Y tenemos que vivir esa vida como Iglesia, como Iglesia. No podemos permitirnos el lujo, porque sería medio suicida, de pretender tener una relación directa con Dios sin pasar por la Iglesia. Toda nuestra relación con Cristo es relación con la Iglesia. Y tenemos que estar agradecidos con la Iglesia de que nos haya dado el Evangelio de salvación. Pero hay un segundo elemento, y es que nosotros recibimos ese mensaje de la Iglesia y fuimos personalmente a buscar al Señor. Esta búsqueda personal es fundamentalmente importante. No basta el ser miembro de la Iglesia. No basta recibir la fe de la Iglesia. No. Tenemos que hacer que esa fe que recibimos de la Iglesia se haga una fe personal. Personal. Es decir, que haya un conocimiento personal de Cristo nuestro Señor, que lo conozcamos, que lo amemos, que lo sigamos, como una decisión propia, como una decisión mía, que nadie puede hacer por mí, sino yo mismo tengo que hacer. Los santos padres, y especialmente Santo Tomás de Aquino lo hizo de una manera mucho más clara, más precisa, hablan de una opción fundamental en la vida. Esa opción fundamental es la opción por Cristo, por ser discípulo de Cristo, por seguir a Cristo en la Iglesia, pero en una opción personal también por Él. Y en tercer lugar, se nos dice que los discípulos, después de que encontraron al Señor y Él los invitó a ver dónde vivía, se quedaron con Él. Esto es bien lindo, bien hermoso de la vida cristiana. La vida cristiana es un estar con el Señor. Ser discípulo del Señor es estar en relación con Él. Es escuchar su palabra. Es crecer en el amor a Él y a los hermanos. Es vivir cada vez más unido a la comunidad eclesial. Hay que permanecer en el amor, permanecer en la fe, permanecer en la esperanza. Y para eso es necesario un trabajo permanente. Todos los días tenemos que descubrirnos como discípulos del Señor. Todos los días tenemos que caminar con la Iglesia, juntos, siguiendo al Señor. Para que de esa manera podamos llevar el testimonio del Evangelio a todos los seres humanos. Pidámosle al Señor que Él permita que nosotros lo comprendamos, lo amemos, lo escuchemos, que cada día nos unamos más profundamente a Él en una relación profunda de amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.